El pasado 1 de septiembre, el presidente Calderón envió al Congreso de la Unión el penúltimo informe de su gobierno y dirigió un mensaje en el que intentó presumir los supuestos logros de su administración. ¿Qué paradójico resultó? El presidente presumía la guerra que emprendió contra el crimen organizado y al mismo tiempo pidió un minuto de silencio en memoria de las miles de personas que perdieron la vida a causa precisamente de esa lucha. Los resultados de Calderón en la guerra contra el narcotráfico son similares a los obtenidos entre 1990 y 1994. Sin embargo, la diferencia estriba en que entre 1990 y 1994 el presupuesto para combatir el crimen organizado fue 80% menor que el actual y en aquella época las Fuerzas Armadas no tenían que salir a las calles a tratar de detener la ola de violencia que se ha desatado. El presidente también presumió los 500 mil nuevos trabajos que se crearon en el último año. Sin embargo, los ciudadanos sabemos que durante su campaña prometió ser el presidente del empleo y crear cuando menos un millón de empleos anuales, es decir, el doble. También afirmó que existe estabilidad económica y que el país debe continuar como una economía de mercado, olvidando que de acuerdo con datos de la Coneval, el número de pobres se ha incrementado en 12 millones. En materia educativa, el panorama también es desalentador, pues de acuerdo con los resultados de la prueba enlace, al medir la calidad de la educación en las materias de español y matemáticas, fundamentalmente en primaria, secundaria y bachillerato, más de la mitad de los estudiantes tienen niveles que van de insuficiente a elemental. Estos son solo algunas de las cifras que el presidente se atrevió a presumir en su informe y que evidentemente están alejadas de la realidad. Pero seguramente usted coincidirá conmigo en que más allá de las cifras, las familias mexicanas perciben diariamente el clima de inseguridad y de incertidumbre económica por el que atraviesa nuestro país. Soy su amiga Carolina Vigiano y les deseo, como siempre, una excelente semana. Soy su amiga Carolina Vigiano y les deseo, una excelente semana. Gracias. 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 Gracias.